¡Urealismo! ¡Urealismo! No sé si soy el pintor más famoso del mundo. El contenido de lo que escribo es muy superior al contenido de lo que... ...quinto. Soy un ser absolutamente único. Te reconozco, Salvador. Eres tú. Tus amigos, tus amores, tus locuras. Sí, hijo, sí. Tus locuras. Yo voy a hacer el perro andaluz con Luis Buñuel en París. También tus pesadillas, tus manías, tu arte, amigo mío. Yo hablo de la puerta y me encuentro ya desnuda. Y entonces me enamoró automáticamente. Puro contraste. Es un rasme pequeño Dalí. Luces y sombras. No sé si soy el pintor más famoso del mundo. Porque hay mucha gente que me pidan por la calle autógrafos. Y realmente no saben si soy un cantante, un actor de cine, un loco, un escritor. No, no. No se sabe bien lo que yo soy. Y ahora lo que más me gustaría es poder ser nada menos que... Salvador Dalí. Mi hermano murió a los siete años de un ataque de meningitis. Tres años antes de que naciese yo. Nos parecíamos como dos gotas de agua. Pero desprendíamos reflejos diferentes. Como yo, representaba la inconfundible morfología facial de un genio. Mis padres me bautizaron con el mismo nombre de mi hermano, Salvador. Y estaba destinado, como mi nombre indica, a nada menos que salvar la pintura del vacío del arte moderno. Dalí, en el momento de salir del huevo. Lo que pasa es que no sabemos nada de Dalí. Es un gran desconocido, ¿no? Él en sus memorias no dice nunca o casi nunca la verdad. Y sobre el caso del primer Salvador no es fiable. No se puede fiar de lo que él dice de su hermano muerto. A mí, Dalí, el Salvador, no me habló nunca de su hermano, el fallecido. Pero luego construye una teoría según la cual él es la reencarnación del hijo muerto. Y que todo esto tiene una significación importantísima para su obra. Porque él tiene que cumplir un papel en la vida. Él tiene que ser el Salvador renacido. La gente de aquí entiende muy bien a Dalí. Dalí es producto de Lampurdán, ¿no? Con una situación determinada. Estamos influenciados por la Tramontana. Hay un carácter iránico especial. Y a veces hemos comentado que personajes como Dalí. Y a veces posturas histriónicas que tiene. También las tiene gente de por aquí. Dalí dice que hay más paranoicos en Caracas que en todo el Mediterráneo junto. Hay una tendencia paranoica en la familia de Salvador Dalí. Y el padre de Dalí también a lo mejor tiene la misma tendencia. Era famoso en figueras como el notario tonitronante, jupiterino, capaz de todo. Era el notario inflexible, vehemente, sobre todo vehemente. El 11 de mayo de 1904, nacía nuestro segundo hijo. Un día de reyes, le regalamos un traje real con su corona de oro y su manto de armiño. Pero pronto el niño rey se convirtió en un artista. Va contra todo por sistema y por principio. Basta que le digan negro para que él conteste blanco. Si alguien le saluda respetuosamente, él responde con un escupitajo. Es el niño mimado por excelencia. En el Instituto de Figueras, cuando había un momento de calma, de pausa, en el recreo, por ejemplo, que todos los niños jugaban. De pronto se oía un grito. Y, ¿qué ha pasado? Pues que el niño Salvador Dalí, de pronto le ha dado por ponerse a correr y dar con la cabeza en una de las columnas de piedra del Instituto. Se quedaba realmente escalabrador. Y después le preguntaban, ¿pero qué te ha pasado? ¿Por qué has hecho esta cosa tan rara de golpearte contra el muro? Y el niño respondía, dice, es que era un momento, dice, que nadie se fijaba en mí. Dalí es tan tímido que o bien se mata o construye una nueva personalidad de exhibicionista. Decía, mucha gente no sabe lo que es la fobia y es horrible. Eso me lo decía el propio Salvador a mí. Dice, si alguien me habla de saltamontes, dice, solo la palabra ya me inquieta. Si me hallara al borde de un precipicio y un gran saltamonte se lanzara sobre mí, preferiría saltar al abismo que soportar este horror. En el Instituto mi estado nervioso llegó a ser tan alarmante que adopté una estrategia para librarme, no de este temor, sino por lo menos de las vejaciones de mis condiscípulos. Inventé el Contrasaltamontes. Consistía simplemente en una pajarita de papel blanco. Y fingí un día que la pajarita me asustaba más que los saltamontes. Gracias a esta estratagema me vi casi libre de los saltamontes. Dalí empieza a pintar muy pronto en Figueras y en Cadaqués, que forma parte de su paisaje desde siempre. Conoce el impresionismo, conoce el post-impresionismo. Y además Dalí, su padre, el notario, pues le suscribió a diversas revistas, a través de las cuales tuvo conocimiento muy temprano de las novedades que sucedían en la escena europea, sobre todo en la francesa y la italiana. La capacidad de absorber y de traducir a un mundo propio muchos de los códigos acullados por las vanguardias va a ser decisivo para su evolución posterior. Como parece que mi hijo solo vale para artista, le he propuesto una transacción. Irá a estudiar a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Seguirá todos los cursos hasta aprobar las oposiciones de profesor, asegurándose así los ingresos que le permitirán dedicar a la pintura sus ratos libres. En Madrid, el NOI se alojará en la Residencia de Estudiantes, que es un lugar distinguido donde viven los hijos de las mejores familias españolas. Los tiempos están cambiando y mis hijos lo hacen tan rápido que se me escapan de las manos. No es lo único que se me escapa. La pobre Felipa ha muerto. He decidido casarme con su hermana pequeña, la Tieta. Era un centro cultural por el que acudieron para dar conferencias, para vivir entre los universitarios. Pues lo más importante es figuras de la vida intelectual europea y americana. Notables investigadores o arquitectos de la vanguardia. Allí habló Le Corbusier, Einstein explicó la relatividad en fecha muy temprana. Ese es el clima al que llegan una serie de muy destacados futuros creadores. Luis Buñuel llegó en 1917, Lorca llegó en 1919 y unos años después llegó Dalí. Los tres llegan desde la periferia, procedentes de familias acomodadas, pero sobre todo ilustradas. Enseguida nos ha llamado la atención el nuevo. Apenas sale de su habitación si no es para ir a sus clases, pero desde luego no pasa desapercibido. Lleva el pelo largo y patillas, calza polainas y se toca con una boina de punto que le ha hecho la Tieta. El ermitaño completa su atuendo con una chaqueta de terciopelo negro y una imponente capa de coimbra. A todos los entregó un poco, pero él como era tan callado, tan reservado, de nada, vivía en el primer pabellón, del mismo que yo vivía. Y el día pasaba yo por el pasillo y tenía la puerta entornada. Lo asomé, estaba él. Estaba con el suelo y la cama, todos dibujos de él. Y yo los vi y dije, son tuyos. Y dije, sí, 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 todos míos. Y seguí, me fui a ver y les dije muy pronto, en la noche, le dije a Federico, a Buñuel y a mis otros amigos, y le dije, sí, sí, he visto los dibujos de este catálogo, son estos, estúpidos. Y debéis pasar por su habitación a verlos. Y ya, pues con eso ya, pues así empezó la amistad. El encuentro de Lorca con Dalí es uno de los grandes encuentros de todos los tiempos. Dos personajes fenomenales, extraordinarios, y luego Buñuel. El encuentro de los tres es casi cósmico, ¿no? Lorca, viene un momento que Lorca se enamora perdidamente de Dalí, sin lugar a dudas. Y Dalí quiere profundamente a Lorca, pero a Dalí no le es nada fácil la ternura. Hemos sido dandistas, sin sombreristas, anarquistas, ultraístas y juerguistas. Somos miembros de la orden de Toledo y fanáticos del jazz y del drag martini. Pero pongámonos trascendentes. Cada noche, en la resi, asistimos al ritual en que Federico representa su propia muerte y la descomposición de su cadáver. No hacíamos nada extraordinario, nada. Cuando teníamos dos presentes, nos íbamos a cenar. A cenar en un sitio que nos costase más de tres o cuatro presentes. Era posible al mismo tiempo vivir un clima que es un clima muy de los años 20, de alegría, de vitalidad, de juerga, pero al mismo tiempo de muchísimo rigor y mucho trabajo. En las diferentes veces que tuvo conflictos con la Academia de San Fernando, intervenía a veces también mi tío Marquina, Eduardo Marquina, que conseguía que lo readmitiesen. Pero creo que esto lo consiguió una o dos veces, pero a la tercera ya le dijeron, mira, vamos a dejarlo por imposible porque tu recomendado es una persona que no es de Academia. Me expulsaron dos veces, por el mismo prevén, pero la vez que me gusta más es una vez que había un tribunal, incompetente totalmente, por lo que nos había enseñado, el cual hizo aquello de tirar unas bolitas para saber qué teníamos que contestar. Yo abro mi papel y me encuentro con Rafael, entonces me levanté y digo, dije, señores, con todo el respeto, me es imposible hablar de ese sujeto delante de los tres profesores, porque yo sé mucho más sobre Rafael que todos ustedes reunieron. Entre 1922 y 1928 Dalí pasa por sucesivas metamorfosis y es curiosísimo ver que siempre está Dalí, pero que también están los modelos en los cuales se inspira. Hay mucha obra de Dalí que está directísimamente influida por el futurismo italiano. Después hay un momento fascinante, que es cuando Dalí tiene el gran choque picasiano, que esto ocurre en el año 26, que es cuando visita a Picasso en París, le dijo, he venido a verle a usted Don Pablo, antes de ir al Louvre, antes de ir al Louvre he preferido venir a verle a usted. Y Picasso se volvió y le dijo, pues ha hecho esto muy bien, joven. Hay cuadros del año 27, la miel es más dulce que la sangre, cenecitas, aparato humano, que se ve que él está cogiendo de Max Ernst, que está cogiendo de Yves Tanguy, que está tomando prestado elementos de otros pintores, pero sí que crea un universo propio. Está volviendo a un artista que pasa por esos sucesivos momentos y que no se ha encontrado todavía y va a encontrarse cuando decida emprender el camino de su realismo. Cuando tenía ocho años, paseando con mi padre por los alrededores de Calanda, vi un mulo muerto pudriéndose al sol. Con Federico y Salvador hemos acuñado el término putrefacto, que vale lo mismo para un burro despanzurrado, que para todo lo caduco, lo sentimental y lo viejo. Putrefacto, el empleado de obras públicas. Putrefactos, los artistas trascendentales y llorosos. Putrefacto, el catedrático de psicología. Putrefactas, las familias que compran objetos artísticos para el piano. Han expulsado al Noy de la Academia de Bellas Artes y parece que no le importa un brero. Entre sus amigos hay de todo. Los observo pero con distancia. No les entiendo la verdad. Todo el día hablando de putrefactos. Dalí se los trae a todos, a Figueras, y se los trae a todos, a Cadaqués. Era su paraíso. Lorca fascinó a toda la familia, porque Lorca quería impresionar a la familia de Dalí. Desplegó todo lo que era capaz de desplegar. El piano, la guitarra, poemas, Mariana Pineda. A pesar de que el año 27 todavía es un año en el que la relación entre Lorca y Dalí es importante, sin embargo Dalí ya se va identificando más con la línea de su amigo Buñuel y se va separando de la otra línea neopopular o más tradicional de Lorca. Cuando Lorca publica el romanceero gitano, Dalí le escribe una carta que es magnífica. Le dice eso, estamos con el surrealismo y tú estás con los gitanos del Sacromonte. Que no puede ser, que hay que estar al día. Federiquito, en el libro tuyo que me he llevado por esos sitios minerales de por aquí a leer, te he visto a ti, la bestiecita que tú eres. Bestiecita erótica con tu sexo y tus pequeños ojos de tu cuerpo, y tus pelos, y tu miedo de la muerte, y tus ganas de que si te mueres enteren los señores. Te quiero por lo que tu libro revela que eres, que es todo al revés de la realidad que los putrefactos han forjado en ti. El romanceero gitano es un libro de poemas que Lorca publica en 1928. Un perro andaluz es de 1929. Entonces el mismo periodo en el que se está produciendo ataques, en ocasiones muy despiadados contra el romanceero gitano por parte de Buñuel y de Dalí, se está fraguando un perro andaluz. Me decía Buñuel que él había buscado un título para la película que no quisiera decir nada. Y que le pareció muy bien poner un perro andaluz. Pero es una cosa que no quería decir nada. El perro de andaluz fue muy rápido, porque él quería hacer una cosa que me pareció terriblemente vulgar. Entonces, ven enseguida y yo te hago un guión. Y me acababan de llevar una caja de zapatos y encima de la caja de zapatos escribí el perro andaluz, que después lo hicimos juntos, con una colaboración absolutamente fraterna. O sea, nos divertimos muchísimo con Buñuel. Es una glorificación al máximo de la gamberrada, pero detrás de eso hay una radicalidad estética evidente que está muy vinculada con Dada, con Ultra, con surrealismo, por supuesto. Cronológicamente, la cosa pasa así. Yo voy a hacer el perro andaluz con Luis Buñuel en París. Y entonces aquí conozco a Paul Eluar, que era el marido de Gala. Me voy a Cadaqués con Buñuel, y entonces el marido de Gala, Paul Eluar, dice tenemos que ir a ver a Cadaqués porque hay una especie de loco genial, extraordinario, que se llama Dalí. Entonces vienen. Cuando llegaron los surrealistas, aquel verano del año 29, todo cambió para la familia Dalí. Fue terrible. Y no solo, no solo la llegada de Gala. Yo abro la puerta y me la encuentro, ya es duda. Y entonces me enamoró otomite. Pero como que era muy tímido, como lo soy aún, y histérico, en el momento histérico, porque nunca me había masturbado. O sea que llevaba una cantidad de retraso, de esperma incalculable. Dime ahora lo que quieres que te haga, pero dímelo despacio, mirándome a los ojos, con las palabras más crudas, más ferozmente obscenas, que puedan hacernos sentir mayor vergüenza. Entonces Gala contestó. Revientame. Quedé tan atónito al ver que se me ofrecía mi propio secreto como regalo, en lugar de la ardiente proposición erótica que había esperado, que tardé en contestarle. ¿Lo harás? Oí que repetía. Contesté, sí. Y volví a besarla, duramente en la boca. Mientras repetía en el fondo de mí mismo, no, no la mataré. Y mi segundo beso a Gala, que era un beso de Judas por la hipocresía de mi ternura, simultáneamente consumó el acto de salvar su vida, y resucitó mi alma. Es la única mujer que yo he hecho el amor. Ella ve en Dalí una estrella que puede subir y se produce el milagro, en cada que es aquel verano. Y Dalí, con Gala, pues, se siente más hombre. Él dijo, me ayudó a masturbarme mejor. Gala siguió con Eluard varios años, ¿no? Era una mujer con un apetito sexual tremendo. Dalí en absoluto le iba a poder satisfacer a Gala, por supuesto. Él ya nunca renunció a tener amantes por todos lados. Gala aparece en la vida de Dalí. En cierto modo se interpone entre la amistad y la capacidad de colaborar juntos que tenían Buñuel y Dalí. Y esos dos elementos interfieren cuando están en el proyecto de la Edad de Oro. Después del almuerzo, durante el que bebimos mucho, Gala volvió a atacarme. No recuerdo exactamente por qué. Yo me levanté bruscamente, la tiré al suelo y la agarré por el cuello. Dalí, de rodillas, me suplicaba que perdonase a Gala. Yo, aunque furioso, seguía siendo dueño de mí y sabía que no la mataría. Lo único que yo quería era verle asomar la punta de la lengua entre los dientes. Era un ser difícil, Gala. Pero también tenía cosas muy buenas. Y era una gran admiradora del arte. Y para ella el arte y los artistas estaban por encima de todas las cosas. Gala, esta mujer rusa, que viene de un mundo muy culto de la Rusia pre-revolucionaria, que ha sido musa del surrealismo, cuando Dalí la descubre y definitivamente queda, digamos, fijado, ese singular binomio, entra muchísimo a tomar decisiones respecto de Dalí y es capaz, digamos, de contribuir a crear ese personaje. Gala encuentra a que yo creo que es, no el hombre de su vida, sino su gran invención surrealista. Nos fuimos de viaje. Confieso que Gala y yo estuvimos tan ocupados con nuestros dos cuerpos que apenas tuvimos un momento para pensar en mi exposición, que yo consideraba ya como nuestra. Estaba continuamente con Gala y mi amor me hacía desdeñoso. Ni siquiera vi cómo se colgaban las obras de mi primera exposición en París, la capital artística del mundo. Entonces los surrealistas le piden que haga ostentación de actos, de libertad y de liberación de las raíces y de las riendas familiares. Y es cuando Dalí pinta aquel cuadro que se ha comentado mucho de él que dice Una cosa tremenda. Yo estoy diciendo en ese cuadro que el hombre es así constituido y a veces, a nivel subconsciente, queremos matar a la persona que más queremos. Pero claro, el padre no lo vio así. Hemos leído la crónica de Eugenio Dors en la que relata el escándalo que ha suscitado en París la infamia de Salvador. Está aquí, pero no ha querido ni darle. Le he escrito una carta en la que le digo que ya no es mi hijo y que algún día volverá arrastrándose lleno de piojos a la puerta de esta casa y se va a encontrar a cerrar. La secuencia que rodó Buñuel del padre de Dalí con la segunda mujer en el jardín hay que ver, parece un patriarca con un cuerpo inmenso, una cabeza y mira la cámara con una mirada que dice todo. Es un hombre capaz de todo. Cuando recibí esta carta mi primera reacción fue cortarme el pelo al rape. Pero hice todavía más. Me hice afeitar completamente la cabeza. Fui a enterrar mis negros cabellos en un hoyo que había practicado en la playa con tal propósito y en el que enterré al mismo tiempo el montón de cáscaras de erizo vacías que había comido al mediodía. Esa misma tarde tomaría un tren directo para París mientras aguardaba el taxi observaba la sombra de mi perfil que se proyectaba sobre un muro enjalvegado. Tomé un erizo de mar lo coloqué sobre mi cabeza y adopté la posición de firme ante mi sombra Guillermo Tell A mí me gusta mucho el Dalí que trabaja en equipo con los surrealistas. Dalí en equipo es fantástico. Aunque él es sobre todo un egoísta pero durante algunos años el surrealismo frena un poco su egoísmo y tiene ese proyecto de revolución. El encuentro con el surrealismo es decisivo para Dalí pero también para el surrealismo. No es solamente Dalí el que va a absorber muchas cosas del mensaje bretoniano va a absorber la idea de que el mundo de los sueños es fundamental para la creación y va a absorber la doctrina del automatismo. Yo creo que ahí hay una especie de flechazo de simbiosis natural que va a hacer de él una de las herramientas fundamentales de desarrollo del surrealismo. Breton es el burgués más burgués que existe porque dudaba de exponer un cuadro mío porque había un señor que tenía los calzoncillos cajados. O sea, fíjese, ellos que tenían que transcribir exactamente lo que se sueña o lo que pasa por la cabeza sin ninguna represión de la conciencia ni de la moral ni de nada pues se encontraba que no era correcto que se hubiera cagado en los calzoncillos. Entonces yo como que era el más surrealista de todos hasta el punto de dar una patada al culo a un ciego porque para mí lo más repugnante es esos ciegos que se sonríen y que porque se creen ciegos hacen así para que se les haga pasar por la calle yo me repugnino tanto que le di una patada al culo y se fue a caer al otro lado de la... Entonces yo hacía actos realmente surrealistas. Yo algunas veces se lo preguntaba qué actitud tenía en el grupo surrealista cuando tú llegaste y les empezaste con tus métodos y tus sistemas y tus proyectos y me cortaba y me decía es que daban a Coyonitz. Hay un elemento que habría que subrayar es que Dalí tiene un sentido del humor. Se está riendo del mundo y es un subversivo. Él quiere ofender con esto. Y el gran masturbador bueno lo dice todo es absolutamente subversivo esta cabeza de mujer bellísima que se juxtapone con el cuerpo masculino los testículos y todo. Es tremendo una alusión a la felación pero no hay peor pecado. Y Dalí es el primer pintor del mundo que hace de la masturbación un tema principal de su obra. Eso sí que me parece genial. Gracias al surrealismo Dalí se encuentra consigo mismo se encuentra con el laberinto de su memoria se encuentra con aquello que lo liga a los paisajes de su infancia que son los paisajes del Ampurdán y son ese paisaje de cada que es y del Cap Creus. Decir Dalí es decir el gran masturbador es decir la persistencia de la memoria quizás sean los dos cuadros al final con los que nos quedaríamos si tuviéramos que ir al Dalí esencial. Vivimos entre la gente rica pero estamos constantemente angustiados por cuestiones de dinero sin embargo sabemos que nuestra fuerza consiste en no dejarlo ver nunca Salvador se pasa el día entero ante el cabellete no salimos el pequeño Dalí trabaja cien veces más que cualquier pintor mediocre yo le reprocho que ponga tan el gran esfuerzo en la ejecución de encargos insignificantes y miserables él me contesta entonces que siendo él un genio es un verdadero milagro que nos hagan encargo alguno nuestro destino debería de ser el de morir literalmente de hambre huye del conflicto huye de las guerras huye de la incomodidad huye de todo Dalí era un hombre que no no concebía el estar presente en un acto bélico siempre decía si un día hay una guerra o hay que ir a la guerra dije y a ir a gala en mi lugar lo que él le obsesiona es ser Dalí 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 en su obra y en su vida de modo que el instinto es huir muere fusilado en Granada el poeta de la mala muerte Federico García Lorca ole con esta expresión típicamente española recibí en París la noticia de la muerte de Lorca el mejor amigo de mi adolescencia agitada era el destino él encontró su muerte en su Granada y yo digo ole porque era así y tenía que ser así él creía que iba a ser así él pidió que iba a ser así y ha sido así la relación de Bretón y los surrealistas con Dalí atraviesa un momento ya difícil en los años 30 mediados y en concreto pues la propia ambigüedad también de Dalí en relación a la guerra civil española terminará de estropear las cosas el caso es que Dalí sentía fascinación lo ha sentido siempre por el poder por los dictadores el enigma de Hitler es uno de los cuadros más significativos del Dalí de los años 30 y en él en un plato aparece una fotografía del dictador alemán Dalí dice ojo están ustedes minusvalorando la capacidad de la parte irracional de las masas para escuchar llamados como los que hace Hitler Hitler está apelando a una parte irracional que la política descuida y la parte irracional por mucho que nos desagrade existe Dalí se quedó en el grupo surrealista hasta que por discrepancias y por provocación tuvieron que echarlo también del grupo surrealista y entonces yo ya en este momento me declaré apolítico totalmente pero al mismo tiempo monárquico y anarquista pero no políticamente metafísicamente entre Dalí y los Estados Unidos hay un idilio que comienza con varios viajes de los años 30 y que luego se va a estabilizar a partir del momento en que en 1940 se establezca allá hasta finales de la década de los 40 ya se sabe cuando se llega a Nueva York él iba siempre en un transatlántico podía haber un periodo de cuarentena que se hacía siempre en la isla de Elis y él la frase que hace estupenda es cuidado traigo el surrealismo entonces ellos que no tenían pasado que no querían tener pasado llegaban a un sitio perfecto donde además podían escandalizar a la alta sociedad neoyorquina al menos un rato le divertían mucho sus escándalos y luego por otra parte descubren que allí la publicidad es algo lícito y la idea de vender lo que sea es algo lícito frente a una Europa que en el fondo era todavía un poco puritana para esos asuntos digamos de ventas lo que más nos ha sorprendido de Nueva York son los escaparates se han recibido algunas propuestas para decorarlos hemos aceptado estos trabajos para hacer una demostración pública del verdadero arte yaliñano diseñó una vitrina en la quinta avenida y se la modificaron no sé por qué razón los propietarios los empresarios y entonces él va a protestar e intenta desmontar una bañera que había bastante voluminosa y en el forcejeo que tiene lugar la bañera se desliza contra el cristal y rompe un escaparate y entonces le denuncian y claro es una destrucción de propiedad pública salen todos los periódicos y como es un artista le supone una publicidad tremenda y entonces escribe la declaración de los derechos del hombre a su propia locura que en Nueva York es de alguna forma lo que a él le sitúa en ese panorama el contenido de lo que escribo es muy superior al contenido de lo que pinto es un escritor verdaderamente considerable de los que han proporcionado además claves más acertadas en torno a su propia obra pictórica y entonces allí hubo una etena terrible porque yo le enseñé mi cuadro La metamorfosis de Narciso que me gustó mucho y dice ahora comprendo cosas que no había comprendido de los realistas yo creía que eran unos borrachos drogados y ahora voy a tomar en consideración porque este cuadro es perdón yo digo loco el cuadro no me interesa yo quisiera que usted leyera mi tesis sobre la paranoia crítica hecho con la calle y él volvía al cuadro yo volvía a que leyera mi tesis científica y al final puse el trato y digo quiero que lea esta noche entonces Freud se quedó un poco asombrado y dijo a Stefan Zweig nunca he visto un prototipo de español más claramente es un fanático eso es la palabra de Freud el método paranoico crítico bien aplicado significa que no son tus obsesiones personales sino la capacidad de compartirlas con los demás lo que está en juego y cuando tú eres capaz de hacer ver a la gente algo de una manera nueva ya nadie volverá a ver nunca eso de la misma forma y es un método que no lo voy a definir porque cada definición es automáticamente una traición ya que al cabo de cinco minutos puedo decir lo contrario pero es un método que lo he inventado hace cuarenta años no sé en qué consiste pero va muy bien el buenificante incluso para ganar mucho dinero acabaron acabaron bautizándolo André Bretón le fabricó aquella leyenda con las letras de Salvador Dalí de Ávida Dólar para deteriorarlo o para significar que era un hombre que se vendía a los intereses o al capital hay un fondo de verdad porque a mí lo que me gusta no son los dólares es el oro el oro el oro marciso como todos los alquimistas flanel Raimundo Lulio y todos los de la edad media querían convertir la materia vil en oro o sea que en eso a Vida Dólar como que los dólares tienen cierta relación con el oro hay un fondo de verdad era una nueva firma era un nuevo personaje era una identidad más que se podía agregar a las capas de identidad y bueno a Vida Dólar pues unos dicen que era Gala otros dicen que era Dalí yo diría que era Gala Dalí yo diría que era ninguno yo diría que era uno de esos personajes que ellos querían ser el Dalí verdadero antemoderno es el que se da cuenta de que Nueva York va a sustituir a Párez y de que él quiere estar es el primer caso codificado de artista como obra de arte son el primer caso codificado de artista como obra de arte Dalí va a encajar muy bien en una sociedad que tiene muchos rasgos que hoy desde la perspectiva histórica podríamos ver como pre-pop es decir a Dalí le fascina el mundo pues del cómic de la publicidad y va a explotar digamos un poco todo eso en provecho de su propio mundo como utiliza la idea de un periódico para hacer el famoso Dalí News como colabora con el mundo de la moda todo eso que ya digo en su día no fue percibido a lo mejor demasiado bien y al revés que contribuyó a la ruptura con los surrealistas hoy empieza a ser apreciado es muy interesante por ejemplo también de la etapa americana su relación con Hollywood la colaboración que indica lo que podría haber dado de sí Dalí en el cine si hubiera contado con gente que le pusiera los pies en la tierra estaba un poco un tristecido dice que era mucho más importante los decorados que había hecho que todo lo que aparecía en imagen es curioso que Dalí y Gala me comentaban no creas que en nuestros tiempos en Nueva York nadásemos en la abundancia al contrario Dalí era muy famoso pero no tenía grandes beneficios ni grandes ingresos si Dalí muere me quedará en la calle sin un solo cuadro que vender para vivir viajo siempre con dos maletas una está llena de medicamentos la otra repleta de dólares porque la enfermedad y la pobreza son una misma cosa ahora las maletas están preparadas porque volvemos a España pero antes nos va a recibir el Papa de Roma Dalí en esos años se mete digamos en los laberintos de la pintura del pasado y se mete también en el mundo de la mística los cuadros religiosos es una traslación metafórica de su propio microcosmos a la simbología religiosa ¿Quién es el modelo de la Madonna de Poligat? Gala Gala haciendo de virgen era una pasada quiero decirte que a la vez en Dalí siempre hay esto lo que habría quizá que añadir es que la parte estratégica del clasicismo le lleva a la pintura religiosa y le lleva a una serie de maniobras que preparan la vuelta a España la obsesión de regresar a cada case y la tiene siempre y en Estados Unidos solo piensa en cada case sobre todo lo que quiere es volver a Creus al centro de su de su mundo y está dispuesto a hacer lo que haga falta para poder hacerlo incluso decir que se ha hecho católico hay un día en que Dalí llega a Figueras con un Cadillac que ha traído de Estados Unidos el Cadillac más largo y lo planta en frente de la casa de su padre es decir yo tengo un pene más largo que tú y más eficaz soy más fuerte soy más rico soy más famoso y tengo un coche mucho más largo que el tuyo y Dalí vuelve pues a una España que es la España de Franco que es una España donde va a empezar digamos su idilio político con ese régimen la reconciliación con su padre el terrible notario de Figueras era también la reconciliación con el franquismo cuando veía aquella guardia mora que tenía el jefe del estado el general Franco con aquellos turbantes y aquellas sedas él se creía realmente que había que reverenciar a aquellos personajes antes que a nadie tiene tienen las dos caras la primera la de su relación con el franquismo y ciertos episodios yo creo que es verdaderamente son sombras que no se pueden borrar es un Dalí que organiza festejos es el Dalí público entonces Port Ligat es un festín de visitas y de toda clase de personalidades que le frecuentan que pasan por Port Ligat y por su casa y por su taller era un creador yo diría obsesivo y muy meticuloso y pasaba muchas horas pintando y tenía un horario muy regular y muy estricto para crear conocemos quizá más el Dalí histriónico y el Dalí de la vida social que no el Dalí encerrado en su taller creando imaginando y bueno con un horario regular y meticuloso tenía un ciclo estacionario que más o menos consistía en que en verano trabajaba en Port Ligat luego esto naturalmente tenía que promocionarlo en los que seguían siendo las dos grandes capitales que eran París y Nueva York y en cada uno de los dos sitios cuidaba un mercado propio que sabía que no podía descuidar pasamos en Port Ligat la primavera y el verano aquí el pequeño Dalí pinta cuando no puso para él Leo arregló la casa cuidó el jardín me siento como una hormiguita corriendo arriba y abajo para tenerlo todo en orden Dalí Gala es la gran protagonista es parte digamos del mundo daliniano desde los años 30 pero es entonces cuando realmente pasa a su condición de auténtico personaje estoy pintando Gala y Dalí Dalí y Gala Gala está omnipresente desde la era atómica galatea de las esferas vemos siempre a Gala es galarina o sea Dalí nos la hace omnipresente para él lo es y creo que para nosotros y que para el futuro Gala lo sea Gala me ha permitido alcanzar las delectaciones espirituales de Eros ella me ha curado de mi rabia autodestructura ofreciéndose en holocausto sobre el altar de mi rabia de vivir no me he vuelto loco porque ella ha asumido mi locura Gala siempre tenía deseos de tener como un castillo tenía ganas de ser castellana hasta hay una fotografía suya muy bonita que es que Dalí había escrito sobre su frente Tete a Chateau desde que he venido a vivir a Pugue Dalí no atiende nuestros encargos algunas veces tengo que bajar a Port Ligat y encerrarle con llave en el taller para que trabaje sin mí está perdido si yo falto ¿qué será de él? entonces ahí empieza la etapa de Pugue que era un lugar al cual Dalí solamente podía entrar con una invitación escrita que me imagino que para una relación de amor cortés masoquizado masoquista pues era perfecto o sea que fuera expulsado de la casa de Gala respecto a todos los amantes que por allí pasaron bueno que hay de realidad o de puesta en escena tampoco es importante ellos me recuerdan al pequeño Dalí cuando él y yo nos conocimos hace tanto tiempo los cuido y les aconsejo si quieren abrirse paso en el mundo del arte no me cuesta nada recomendarlos a algunos de nuestros amigos de vez en cuando les hago un regalito ¿por qué no? amo su juventud de ella se alimenta la mía Gala a veces se iba con uno de sus amantes y entonces pues Dalí solía llamar a Amanda o a Anitta a acompañarle en Poca y Gat Dalí decía algo que lo retrata muy bien y que que es que la demostración de que Dios tenía sentido del humor y muy mala leche es lo que llega a ser el hombre de viejo como prueba desde que hace dos minutos haciendo ver que no había algo que pasaba por el cielo me he herido con mi bastón y me han tenido que poner una pequeña una pequeña super microestructura para disimular en ese momento el pequeño Dalí quiere que me hiberne con él en un cilindro de helio y que resucitemos juntos está empeñado en no morirse a mí no me importa morir lo que no soporto es envejecer los cirujanos plásticos dicen que han hecho por mí todo lo que podían por eso el día de mi muerte será el más hermoso de mi vida el canibalismo es la pasión más tierna del ser humano por ejemplo si Gala que es la mujer que yo adoro la mujer legítima que adoro se me muriera y se volviera pequeña con un aceito pues evidentemente me la tragaba nunca haría una pequeña caja de muertos para ponerla y enterrarla y el último otoño juntos en cada que es donde nunca pasaba en el invierno y con el deterioro y la decrepitud realmente es trágico el final y luego es tremendo porque Gala muere en Potigat pero ilegalmente la llevan muerta a fútbol y eso sí que también es perpéntico y absolutamente surrealista la muerte de Gala realmente le afectó de una manera tremenda Hoy, día 23 de enero del año 1989, a las 10 horas y 15 minutos, el señor Salvador Dalí y Doménez ha fallecido. La causa de la muerte ha sido una insuficiencia cardíaca asociada a una neumonía. Pero como he dicho muchas veces, esos otros mundos están en el nuestro, residen en la tierra, y precisamente en el centro de la cúpula del Museo Dalí, donde hay todo el nuevo mundo insospechado y alucinante del surrealismo. El Teatro Museo es un objeto surrealista, en sí mismo. Si tú quieres un poco pasearte por el interior de la cabeza de Dalí, yo le recomendaría a mucha gente que recorriera en el Teatro Museo, porque está hecho a la medida de todos sus intereses, sus prejuicios, sus partes más cursi, sus partes más kitsch, todo lo que se quiera. Es Dalí. Cualquier persona en cualquier parte del mundo que quiera investigar la obra, la figura de Salvador Dalí, tiene que vender las figueras a su centro de estudios dalinianos, tiene que visitar el Triángulo Daliniano para estudiar cualquier aspecto de Dalí. Sobre todo que fotografíen las colas, que eso sí que es una cosa, que la gente se hace cola para ir a ver a un pintor, es por algo. ¡Urrealismo! ¡Urrealismo! Soy el ser absolutamente único. Dalí es un disfrazado, que va disfrazado de Dalí. Dice, Dalí pocas veces ha ido sin uniforme por la vida, siempre en uniforme. Tenía un principio muy raro que decía, tienen que morir engañados. Cuando alguien le hacía una pregunta, tiene que morir engañados. En toda mentira hay siempre un fondo más o menos amargo de verdad. Siento mi ser y mi persona, como si se tratase de un doble. He nacido doble, con un hermano de más, que he tenido que matar para adquirir mi propio lugar. Mi propio derecho a mi propia muerte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.